Un juececito de tercera que representa una vaina de quinta, como es la justicia, sigue empeñado en ser más que yo, todo un subpresidente, con eso de tumbármelo de la abolición de la ley de garantías electorales. Caramba, cómo no entender que ante el peligroso avance de Petro tenemos que, cómo decirlo, que combinar todas las formas de lucha electorales, la política, la armada y sobre todo la daña y actividad. Y en los tres casos, es indispensable la conserva de naranja, que nos quiere impedir repartir el juez de marras. Fico, que ya su eminencia señaló como mi sucesor, la necesita. A ese juez, que atropella mi derecho a la distribución de contratos y dineros oficiales por motivos centrodemocráticos, hay que investigarlo. Cero y van dos veces que me desobedece a los más altos intereses de la nación, es decir los de Uribe. Además, es inconcebible que un tinterillo como el juez ese, sea capaz de detener mis decisiones dictatoriales, digo, quiero decir, imperiales. Molano, ¿se te ocurre alguna solución final? ¡Café picante!